Hola, yo soy Araceli y él es... Hola, me llamo Daniel Y quiero cantar Dejé mi querer ayer en la quebrada Dejé mi querer y hoy quiero volver Mi chala y mi rancho allá quedaron Y ahora los nostálgicos le cantaré A ellos le canto un taquirari Que nace muy dentro, dentro de mí Compuesta de noches que solo estaba Hecho de estrellas y luna también Ay, vivita, y si yo pudiera Tenerte cerca, cerca de mí Daría mi vida por estar contigo Pero no puedo, yo lloro por ti Daría mi vida por estar contigo Pero no puedo, yo lloro por ti Dejé mi querer ayer en la quebrada Dejé mi querer y hoy quiero volver Mi chala y mi rancho allá quedaron Y ahora los nostálgicos le cantaré A ellos le canto un taquirari Que nace muy dentro, dentro de mí Compuesta de noches que solo estaba Hecho de estrellas y luna también Ay, vivita, y si yo pudiera Tenerte cerca, cerca de mí Daría mi vida por estar contigo Pero no puedo, yo lloro por ti Daría mi vida por estar contigo Pero no puedo, yo lloro por ti No puedo, yo lloro por ti No puedo, yo lloro por ti No puedo, yo lloro por ti